Música ¡Sacordo! ¡Me amo! ¿A quién estás saludando? A Victoria ¿A dónde vas? A salvarla ¿Sabés ganar? No, ¿vos? No, yo tampoco Rajemos, no sé ¡No! ¡Yo no soy cobarde! ¡Yo soy macho! Sí Hay que reconocer que Emilio está vivo Porque en esa película Un día nos metimos en el agua Y resulta que El pícaro No, el pícaro no Siempre hay un dolobu Que sabe más que vos Y sabe más que los bañeros Hacía un frío en octubre de Morici Habíamos que meternos en el agua ¿El agua, Mar del Plata? ¡El agua! Imagínate en octubre, noviembre Hielo Entonces yo decía Esperás que haga un lindo día No lo hice El último día hay que meterse en el agua Yo metí el dedito Ni en pedo Me dice Hay que meterse Y me apareció uno Y me dice ¿Sabés qué tenés que hacer? Cuando llegás al agua A la rodilla Te sambullí Se te pasa el frío Me sambullí Me agarró un espasmo Me paré El agua me llegaba por acá Y yo decía Estamos, estábamos los dos Y se ve Y los tres se acercan a mí Y me decían Caminá, caminá El agua está mojada Acá, caminá Acá, caminá Acá, caminá No, no, no Dame un masaje Por favor, gracias Gracias Estaba solo como una tabla Estaba así Era una cosa Moverme Y esto me dirán Moverme Si no hay que hacerlo otra vez Y yo ya Socorro Estaba por morir Y quedó en la película Vos tenés un mix en la cabeza Con el tema de las mujeres Las multimujeres Que hacen todo menos trabajar Bueno, que en realidad Trabajan de muchas cosas El hombre para mí Va al laburo Y hace una cosa Que es, no sé Vende, no sé Analiza el mercado De computadoras O hace una cosa Que la tiene que hacer muy bien Por la cual percibe su sueldo Y en un esquema tradicional Es el sostén de la familia Y la mina lo que le mata Es que está Con la cabeza Un poco con el plomero Un poco con la maternidad Un poco con la vacuna Un poco con su labura Porque ahí las minas laburamos Tratamos de no hacerlo full time Porque si no No te da el tiempo Si yo te tiro hoy Cuáles son mis problemáticas Lo tengo a Wilson Que hace pipí con sangre Jaime Que tengo que saber Si a los dos años Le toca vacuna O no le toca vacuna Si tengo que hacerle La radiografía Pero eso es un camino de risa Pero vos decís eso No, no es un cago de risa Hay mujeres que no saben Que poner al mediodía Vos es el estilo de mujer Que yo critico Hola Hola ¿Quién habla? Habla Rita ¿A qué te dedicás? Soy ama de casa Hasta luego Anda la puta que te parió Ahí está Por ser ama de casa Y de loma de semora Encima tenés portación de nombre Te llamás Rita Que es horrible ese nombre Ay Dios Qué ordinaria que es Yo me la imagino a Rita En calza Esta usa calza ¿Se llama Rita? Y a Rita Anda al kiosco Rita Sí, me pongo la calza Y voy No, sí, grasa como cutara de todo Yo creo que una mujer a mí Me plantea que el perro Hace pipí con sangre No es joda Ahora ya está Ya estoy solucionándolo Veo que está haciendo cada vez Menos pipí con sangre Pero me tuve que ocupar Tenés que ir Le tuve que hacer un análisis de orina Le tuve que hacer una radiografía A ver si tenía algo ¿Estás cansada? ¿Querés que lo grabemos esto? ¿Estás cansada? ¿Querés que lo grabemos esto? ¿Sos salvaje? Es sexo estamos hablando ¿Sos de esos que? ¡Upa! La lava Pega ¿No? No tengo un itinerario Me gustan muchos paisajes Muchos paisajes Cambiás, combinás Mujeres mayores ¿Te gustan? He salido con mujeres más grandes ¿Cuántos saliste? Sí, cuatro o seis años Como Ah, como No, más grande Eso es mayor Una Cuando crece Mira los más jóvenes El hombre más joven me gusta A mí también 35 Choque Por ahí andamos ¿A qué actor le hubieras dado? No me digas lo que le diste Le hubieras dado Yo a Ludovico le redo ¿Te gusta Ludovico? Sí Vos también Pero está mal decirte Joaquín Furriera A los 14 años Con el dinero ganado Haciendo changas Más como jardinero ¿Fuiste todo eso? No, además una señora dirá ¿Por qué no habrá sido mi jardinero? ¿Por qué no me habrá regado el jardincito? Vos que me plantaste Me despierta la inquietud Y encima me trajiste una botella de vino Tenés la puerta abierta ¡Opa! Fíjate Hasta 46 podría estar con una mujer ¿Por qué? No ¿Cuántos años tenés vos? 38 O sea que para vos mayor Es una señora mayor Son 46 años Estoy muy mal No, 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 no Es diferente Durante mucho tiempo estuve con mujeres más grandes que yo Ahora menos Ahora menos, sí Estoy pegando la vuelta Nada, ahora estamos Ahora, ahora estamos conociendo Vemos qué pasa Si no volvemos a la mayor Y vamos así ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.